Fumar Me desnudo como no, no es solo admisión Te entido en la chesla Fumar Y agua Ver a mi amante Sonrisito y jalante Besar sus ojos, besar con los ojos Y en la niña, siquiera nos dicen Cuando sus ojos ponen vientos de placer Resultando a mi madre Fumar Me desnudo como no, 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 no. Perdón Liber на Víjate Esperen Bíjate Fumar Fumar ¡Fumar ¡Fumar!